Y Tatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Unifi Dream Machine Special Edition Para quienes no conocen sobre la marca Unifi y su ecosistema, la manera de explicar para qué sirve el Unifi Dream Machine o el UDMSE sería la siguiente. Dentro del ecosistema Unifi, puedes adquirir puntos de acceso Wi-Fi, switches, cámaras de videovigilancia, controles de acceso, teléfonos IP, aunque esto solo es en Estados Unidos y Canadá. Pero en principio, el software de Unifi para configurar estos equipos, lo puedes descargar e instalar gratuitamente en un servidor que tú tengas sin adquirir licenciamiento y listo. No necesitas al Unifi Dream Machine. Pero si no tienes una PC o un equipo servidor, pues puedes adquirir un appliance como el Unifi Cloud Key, que básicamente es un equipito, un hardware, una computadora chiquita, que te incluye ya el software preinstalado, para que no adquieras una PC y con este configuras tus dispositivos Unifi. Pero, si adquieres un equipo más grande como el Unifi Dream Machine, que incluye capacidades de router, pues puedes usar esto para administrar, hacer un balanceo, por ejemplo, de tus internets, para crear un segmento o varios segmentos de DHCP. Y esto te incluye el software para administrar estos dispositivos Unifi. Es decir, con el Unifi Dream Machine, no nada más es el software, sino que ya tienes como funciones tipo ruteo. O para, sobre todo con la funcionalidad de que puedes balancear tus internets. Pero, también puedes adquirir el equipo del que se trata este podcast. El Unifi Dream Machine Special Edition, el edición especial. Que además de tener las funciones de router y de software, ya preinstalado para que administres los equipos, incluye también un switch con capacidad POE. Es decir, un equipo como el Unifi Dream Machine Special Edition, normalmente lo vas a necesitar para simplificar pequeñas instalaciones, donde puedas unir hardware Unifi, que podría estar separado. Por ejemplo, pues aquí estás mezclando un pequeño switch de ocho puertos, con la posibilidad de tener dos o tres WAN, dos o tres internets, y el software ya preinstalado para CCTV, para Wi-Fi, para controlar todos los equipos de Unifi. Ese es el caso de uso de este Dream Machine. Pongamos ejemplos reales. Un consultorio médico que instaló cuatro puntos de acceso Wi-Fi y tres cámaras de CCTV. Con un Dream Machine Special Edition, pues ya nada más necesita ese equipo para alimentar con POE los equipos, evitando con ello tener un switch por separado y ya no tiene que instalar el software de administración en un tercer equipo. Además de que puede conectar dos internets para balancearlos, que funcionaría como un failover también, para que si un internet falla, entre el otro en automático. Y ya con este se pueden crear segmentos de red, por ejemplo, un DHCP para las cámaras de videovigilancia y un DHCP para el Wi-Fi. Adicional a esto, pues se puede dentro de este equipo instalar un disco duro y usar al Unifi Dream Machine Special Edition también como un grabador NVR para las cámaras Unifi. O sea, es un equipo todo en uno. Al final solo usas un equipo, evitándote un router externo, un switch pequeño, un NVR y un servidor o PC para el software. ¿En qué casos no recomendaríamos usar el Unifi Dream Machine Special Edition? No lo recomendaríamos para casos de multisucursales o instalaciones grandes. En estos casos, contar con muchos Unifi Dream Machine Special Edition solo te va a complicar la operación. Es mucho más deseable que en instalaciones donde tengas muchos equipos Unifi, se opte por tener todo por separado. Router, switch, servidor. Y en principio las capacidades del Dream Machine pues quedan cortas porque normalmente en escenarios grandes vas a optar por usar un Firewall en lugar de routers y pues vas a usar otra infraestructura. Si bien el Unifi Dream Machine Special Edition cuenta con capacidades de seguridad y análisis de tráfico, la verdad es que son aún muy limitadas. son casi que de juguete y definitivamente no son comparables con un Firewall de última generación. En el caso del software, en instalaciones grandes y multisucursal sugerimos optar por instalar el software de Unifi en servidores Linux y con ello puedes tener una infraestructura centralizada y esto pues mientras todavía Unifi lo permita que a la fecha de este podcast todavía puedes descargar el software gratuitamente y todavía puedes instalarlo en tu servidor. Y bueno, ¿con qué software preinstalado viene el Unifi Dream Machine Special Edition? Viene ya con Unifi Network para administrar puntos de acceso Wi-Fi y switches. Viene con Unifi Protect para administrar cámaras de videovigilancia. Viene con Unifi Access para administrar controles de accesos de Unifi. Viene con Unifi Talk para administrar el PBX de Unifi para telefonía IP. En cuanto a las características de las capacidades del hardware, es un procesador de cuatro núcleos a 1.7 GHz. Dos puertos WAN, un puerto LAN a 10 Gbps o es con un SFP más. Pantalla táctil a color para monitoreo de la red en un vistazo. La verdad es que no es que sea muy práctica, pero bueno, puedes ver ahí la dirección IP y ciertas cositas, las mueves ahí con el dedo. Filtrado de amenazas de internet personalizable e identificación de tráfico para mejorar la seguridad de la red. Como les decía, muy limitado. O sea, sí sirve, sí puedes ver categorizaciones de tráfico, puedes bloquear esas categorías, pero es más o menos fácil saltárselo si sabes lo que estás haciendo. O sea, alguien que sepa, pues se salta fácilmente a esas restricciones. Les digo, es más de referencia que como una solución real de Firewall. Esto no va a ser una solución real de Firewall. Pero te ofrece estas cosas, se agradece, muy bien. Te da también la posibilidad de configuración rápida con tecnología Bluetooth a través de una app en tu celular. Esta, pues lo puedes instalar en un rack, tiene su montaje para rack, ocupa un espacio, una unidad de rack. Les decía que funciona también como NVR y admite discos duros de tamaño 3.5 pulgadas. Cuenta ya con un almacenamiento de 128 gigabytes para una experiencia completa. Cuenta con un almacenamiento ya integrado de 128 gigabytes y ocho puertos gigabit Ethernet RJ45 con POE. Son seis puertos con POE 802.3 AF y dos puertos con 802.3 AT. O sea, podrías conectar dos equipos AT que son de los de última generación, Wi-Fi 6, casi todos son AT y todavía te deja conectar otros seis equipos con AF que pueden ser access points más pequeños o tal vez las cámaras o control de acceso. Finalmente, les recomiendo que vayan al blog asociado a este audio en la descripción vamos a poner un vínculo a este blog porque también ahí les estamos poniendo de referencia un unboxing que hicimos un video para que vean que incluye el equipo y pues tengan un vistazo general de este Unify Dream Machine Special Edition. Itatech Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs donde podrás mantenerte actualizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!